Estamos en el Polo Norte Mejor vámonos a un país más calentito, ¿no? Al final del mar es bien profundo Ci sei tu Al final del mar es bien profundo Ci sei tu Al final del mar es bien profundo Al final del mar es bien profundo Ci sei tu Al final del mar es bien profundo